Arranque incisivo de Peñarol, vuelca el juego por la derecha, Canovio protagonista. Estamos en 4 minutos 20 segundos del ángulo formado por la tribuna Henderson y Washington Cataldi, lo que serían América y Ángel en Estadio Centenario cuando manda la rida seis elementos arriba, entre ellos Cajelmacher a espalda del Farueliano, hace indicaciones el corpulento árbitro argentino Pitana, corner que va a lanzar Trindade para Peñarol, la espera cortita de Albert Martínez, se hizo la pelota, golero, levanta la bandera Lyman, para mí es gol, para mí es gol, partió a la mitad de la cancha, es gol de Peñarol, es gol de Peñarol, corrió el árbitro, primero levantó la bandera línea, abrió el escorre Peñarol, levantó la pelota Trindade, iban los ayeros a buscar afanosamente el golpe de cabeza, pedía Álvarez Martínez y el cabezazo neto potente junto al vertical izquierdo de Agustín Álvarez Martínez que se corría adelante Cajelmacher, abrió el escorre Peñarol, el Lyman primero levantó la bandera, no partió como un bolio, hacia la mitad de la cancha hubo que esperar un par de segundos que parecían siglos, a los cinco minutos abrió el escorre Álvarez Martínez, golero, palo, pelota y el popular Canario Martínez, a la pesca, decreta la apertura escorre, vino a protetar a la mitad de la cancha el portero Casio, enjuada que va a reclamar, hallada y enérgicamente el equipo brasileño con gol de Álvarez Martínez, centro levantado de la punta derecha, cabezazo neto, la pelota son un costado, pide que no, que de ninguna manera esa pelota entró, esperemos que haya afirmaciones y datos que puedan confirmar que la pelota ingresó totalmente, polémica enorme, con tanto que valió el Lyman de Álvarez Martínez, que repito, porque esto es clave, el Lyman no partió rápidamente a la mitad de la cancha para señalar el gol, se quedó como paralizado, eso sí, levantando su bandera, lo miró Pitana, luego corrió la mitad de la cancha, ay Dios bendito, no sé si entró toda la pelota, lo cierto es que pasó a ganar Peñarol, lo cierto es que otra vez la misma receta preferida por Peñarol, la pelota quieta, la pegada de Trindade, el anticipo de Álvarez Martínez, la verdad no me pareció que haya entrado todo ese balón, dudó Diego Bonfa, el asistente uno, después corrió a la mitad de la cancha en el arranque del partido, donde Peñarol era incisivo, profundo, ya está ganando el Carbonero. Hábitat pasivo, la vida más fácil. Este minuto, pelota abierta para Zeperini, lo van golpeando, intentaba armar la jugada, quien hoy está en lugar de Terán, Terán es por un pico febril, bueno, está un poco desgastado, igualmente está en el banco, la espera, cayó Zeperini, y el estilo de que va arrojando a Piquerez, es Piquerez que arroja para Trindade, que recién le pegó Barro, la pelota de larga distancia, logra colocar para Torres, Torres para Giovanni, Giovanni tiró, viene, Gol, Álvarez Martínez, gol de Peñarol, vino al centro, el cabezazo, la pelota sobre un costado, entró en acción directa Álvarez Martínez, decretando el tanto, un pique notable de Giovanni González, se tiró a lo morena, dentro de la área chica, con gestos técnicos de la, otro goleador de Peñarol, decretando Álvarez Martínez, el segundo tanto, transcurre en 13 minutos, abrió la cancha Peñarol, define un hombre como referencia de área, un hombre de área, un 9-9, Peñarol gana 2-0. Una muy buena combinación de ataques de Peñarol, el 2-1, al lateral izquierdo del equipo norteño, la llegada a fondo de Giovanni González, tras el pase quirúrgico de Facundo Torres, y le empujó con el alma a Agustín Álvarez, donde debe estar un centro delantero, no perdona, era claramente superior, no es ajena a esta ventaja, al dominio del caronero, que sigue expreso en la Copa Sudamericana. ¡Ah, vistamos, hacemos la vida más fácil! Corner, que la punta derecha va a tomar el equipo corinthia, no sale el futbolista Kevin Dabson, la pelota abierta, no llega Mandaka, no llega Fabio, y sale el contragolpe para Facundo Torres, está abierto a Corinthia, va Facundo Torres, colocó a Gargano, está abierto a Corinthia, cambió el frente, pelota abierta para Giovanni, está Canovio, va a tirar, tiró, ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñarol! ¡Colgalo! ¡Canovio, colgalo! Partió la jugada, desde la mitad de la cancha, estaba abierto el equipo corinthia, Gargano con un exquisito cambio a frente, posterior rebote, acomoda de derecha a izquierda, Canovio cachetea a Canovio, golazo de Peñarol, justicia con Canovio, uno de los mejores exponentes del partido, para mí rindiendo mucho más por la derecha que por la izquierda, a los 7 minutos y frecciona, se anota el tercero, gran, pero gran partido de Peñarol, Peñarol 3, Corinthians 0 por la Copa Sudamericana, está regando de fútbol el campeón del siglo, el equipo carbonero, y hay que ponerse de pie, para ver este contragolpe, el manual del contraataque de Peñarol, la definición notable de zurda de Agustín Canovio, que anda volando, gana, gusta, golea, y al borde de la clasificación, el conjunto de la riera. ¡Ah, vista pasivo, la vida más fácil! ¡Gol y la doce! ¡Para crecer! Luego cabeceó Cepelini, de atrás, aparentemente ingresaba, tirando a derecha casi de tijera, el futbolista Álvarez Martínez, en posición polémica, otro gol de Álvarez Martínez, otro gol de Peñarol, en su mejor producción de meses, meses, veces, Peñarol está doblegando y humillando, por momentos, al populoso Corinthians, gana Peñarol 4 a 0, se besa la camiseta, Álvarez Martínez, que anotó 3 de los 4 goles del equipo de Peñarol, repito, que vino el cabezazo de Cepelini, algunos muchachos de Peñarol que estaban adelantados, pero creo que fue de atrás, el futbolista de Peñarol Álvarez Martínez, para mí fue de atrás, había otros compañeros que sí estaban más adelantados, y punteó de derecha, decretando el cuarto Peñarol, gana en forma inojetable, 4 a 0. Y está en la tapa del libro, el goleador nunca debe dudar, nunca debe preguntar, primero convertir, después ver, si en línea levanta el banderín o no, y en este caso del seso, no levantó el banderín, da la sensación de que pica de atrás, y estaba habilitado, el canario que canta, su triplete, gana, y sigue goleando Peñarol, vea usted, al Corinthians, lo pasó para el cuarto, el equipo carbonero. Ah, viste, hacemos la vida más fácil. Conina 12, para crecer.